¡Ay! ¡Ay! ¿Hoggy? ¿Pero te maté, güey? Ah, es una rosa. Hola. Todo bien, ¿verdad? Maté a tu novio, pero... No lo querías mucho, ¿verdad? Oye, ya que no tienes no... ¡Lo viste, lo viste, lo viste! Ah, ok, 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 ok. Ah, mira, si quiere, si quiere. Hoy es noche de sexo...